del campeonato colombiano, despedida en las primeras imágenes para Leider Preciado del Independiente Santa Fe de Bogotá empatando con Cartagena, fue 0 a 0 un pobre partido en donde la figura fue la rana René Higuita todavía no se sabe si va a continuar en este equipo problemas entre Rojus fueron los que convirtió el Junior de Banquilla en la victoria sobre Millonarios Ballesteros con el primero Rojero da Silva se anotaba con el segundo Ballesteros, una de las figuras vuelve a marcar para el equipo de Barranquilla tiro libre de Marquinhos lo sufre López y el quinto también en pelota parada desde afuera Palacios triunfo del Independiente Medellín sobre Deportivo Cali fue 1 a 0 el gol de Carlos Asprila en contra el otro de Cali ganó los Diablos Rojos se impusieron sobre el Huila América fue 2 a 0 Ferreira marca el primero y Mafla llega con el segundo triunfo del Tolima sobre Pasto fue 1 a 0 gol de Antonio Carlos da Silva Tolima suma 42 puntos está por debajo del América enviado 1 Quindío 1 Trujillo y Siciliano el primero este para Quindío empate final 1 a 1 Hey hey blarb Shi перемale selecciona que